La velo La velo La velo La velo Muy bien, Dieguito sos el primer promedio Ya te dije ayer que me va a... Igual, si Después le sigue Matías con 8.50 ¿Quién es Matías? Jairo ¿Quién es Jairo? ¿Caspar? ¿Son de este curso o no? 17.09 De 19.21 Nunca tomo un Insta ¿David? No, parece en el mejor promedio No, 4.50 que va a ser el mejor promedio No, el último promedio que lo recuerdo Muy bien, entonces Dieguito te toca leer Como primer promedio tenés que dar el ejemplo Bueno Ya sabés lo que tenés que leer, ¿no? No, USB no Muy bien No, ¿cómo está? USB 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 Universal Universal Serial One Interfaces Lama 3 En donde se pueden conectar varios dispositivos A través de un solo conector Hasta la siguiente Se pueden conectar con el ordenador encendido Que configura automáticamente Sin la necesidad de renunciar la PC o el sistema Muy bien ¿Sabés que los primeros promedios quedan registrados en el instituto? Porque hay veces que sale en pasantía en Computer Report Y los manda a los primeros promedios Sí, pero es gratis Obviamente, ¿viste? Lo que es pasantía Es sinónimo de ir a la obra gratis No, es un nombre que Sí, como lecto grabadora, ¿viste? Te ponen pasantía y tenés que grabar como un negro gratis Adoro No hay un perro en la casa Pero no importa, por ahí Es de presión Quemos quemar máquinas ¿Máquinas qué? ¿Eh? Yo me quemo mi máquina ¿Por qué vos te salió eso de esta? La juro con mi máquina La quemo yo La tinta Pero acá está en negro Me está jodiendo ¿Cómo hacemos para poner? Todos conocen el Porto USB, ¿no? ¿Hay alguno que no conozca? Agarró un madre ¿No sepa quebra la tinta de leche? ¿Este no existe el payaso? Bueno, este modernizante, ¿no? ¿Piñón firme? ¿Otro payaso no hay? ¿Este no hay? ¿Este no hay crosti? ¿Eh? ¿Crosti? 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 ¿No? No, no me gustan los cinco ¿Cómo hacemos para poner 127 impresoras en un solo Porto USB? ¿Cómo? ¿No dice que soporta 127 dispositivos? ¿Cómo hacemos para poner? Yo quiero 127 impresoras ¿Cómo la conectan? ¿En un solo Porto USB? ¿Una especie de house? ¿Eh? No No sé si la palabra sería adaptador Porque adaptar sería de USB a otra cosa Un hub USB Es el nombre del técnico No hay internet Acá tenemos la fotito de un hub USB De cuatro bocas, por ejemplo, ¿no? Que me puede añadir hasta tres bocas más ¿Cuánto? ¿Qué marca? Lo gané también ¿No? Ahora, ¿es bueno tener estas porquerías? Todos los puertos USB tienen la misma IRQ Consecuentemente Si es USB 2.0 ¿Cuál es el ancho de banda? ¿A cuánto trabaja el puerto USB? ¿Cuánto dice lo que anotaron? 66 MB sobre segundos por segundo No, entonces Si yo conecto 127 impresoras Divide el ancho de banda Quiere decir que si yo conecto 66 impresoras Me van a funcionar a un mega cada una Y eso quedaría una porquería ¿Me explico o no? ¿Cómo va? ¿A una hora? Sí ¿Por qué? ¿Pensaba que era menos? Sí ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué? son 66 megabytes por segundo o pico después tienes que ver el cable que estás usando el cable USB hay cable USB que es una cagada ¿Mi foto? ¿Mi foto? ¿Mi foto? No, nada Me parece que es tu portugía o tu madre que siga los dos pies y, bueno, le vení con un grabador de estos todos los seis Dice que no cortan los dos El dispositivo era 2.0 también No, 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 no No, 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 no Vos estás en todo el video, antes estaba aquí, ahora estás vos. Para los retro, acá tenemos un cap en forma de cajeo. ¿Lo ven? No escucho. ¿Qué onda, guay? Ah, yo tenía uno de esos erititas, pero no conectaban bien, eh. Yo tuve uno de esos, esto, pero no conectaban bien. ¿Cuál es? No, el otro. Ay, qué lindo, es un margenito. Eso para las chicas, si les gusta el muñequito. Jessy, ¿te gusta así? No. ¿Tulipanes? Símbolo de la lujuria, el deseo, la paz. No podés. Hay un piloto que tiene este nombre, ¿no? Uy, perdón. Bueno, la plata hay. O a las tortuguitas te gustan, mi amor. ¿Qué? ¿Qué no inventan, eh? Los cajitas son los que se ven, mirá. La muerte de la tortuga. ¿Cómo es? No, 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 no. Al fin. Bueno. Ahora, de todos estos, ¿hay alguno que valga la pena, que sirva, que ande? Sí, todo sirve. No, ¿no? ¿No escuchaste que dijo que le saca de la ciudad? Ah, sí. ¿Pero por qué? Porque todos van las tandas, van usando. Pero es que pasa con cualquier cosa. ¿Pero hay alguna función? La función es que le quieras meter mucho. ¿Este, Jessy? No, no me gusta. Yo tengo uno de Goku, bueno. Y lo pago por pinchar las bolas en la luz. Siempre va hasta la velocidad de la empresa, siempre se va a dividir. Hay impresoras que obviamente tienen que estar solas, como algunos celulares, y vengan también, ¿no? ¿No? ¿Qué es el USB para que...? No, 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 no. El otrocito, bueno, ahí. Lo lleno de... Claro, hago un punto USB hot, ¿viste? ¿Viste? No, no, no. Ah, no, y vos puestos uno tras el otro, así, viste. Claro, haces el tren bala, ¿viste? Mirá, este soy yo cuando le pongo la camisa blanca, mirá, es tu panda, parece. este parece la propaganda del panda ¿no? acá tenemos un monito este monito es USB ¿y qué hace el monito? ¿saben el cuento del burrito del monito? ¿qué hace el monito? en este caso filma, porque en la naricita está la cámara ¿una que te gustó? ahora, ¿todos tienen hueca? ¿qué? ¿vas a querer uno de estos? ¿todos tienen hueca? ¿eh? ¿yo también? ¿vos también? no, yo tuve uno, pero... se te veía en cámara dentro ¿cómo se ve la hueca en el APC? ¿por qué será? ahora, por cierto, nosotros nos metemos en el video chat ahí están las minas, las viejas, los viejos, los trabas, las nevianas, los travestis los vetros todo lo aprendí acá sabía que había tanto ¿no? entonces vos tenés un listado de este lado vos elegís, apareces en la pantalla de la sala ¿no es cierto? ahí con el traba en bola va a hacer mi bola, si dicen yo, al mes se ve si vos querés que se ponga en bola ¿qué tenés que hacer? tarjeta de crédito y ahí te va una sala ¿no? y tiene unos matafuegos y es por eso lo que querés ¿no? ahora, ¿cómo puede ser que yo, con una conexión directa a mi máquina, un porto USB de 66 MB sobre segundos de pico me vea cuadro por cuadro y yo por la página web pueda transmitirme ¿no es cierto? en vivo en calidad DVD y en tiempo real ¿cómo hacen? ¿eh? ¿vieron en la página esa? ¿las conocen? como a mí me han contado me imagino ¿cana? ¿ahora sí? ¿ah? este ¿cómo hacen para transmitirlo en esa calidad vía web? el tema ya de curiosidad porque yo no creía lo que me estaban diciendo me metí a ver tipo de puta en serio está en calidad DVD entonces en vivo vos le ponés hola y ella te pone hola y vos le ponés beautiful es sumplice la mira agarra el cuantor lo cortes es un zoom en los ojos digo hija de puta encima ni se pixeló nada la mira hizo zoom trabajo como si fuera un video lo más normal y saben cuando me sacaron pero desaparecí le puse ¿con qué está transmitiendo? ¡pum! desapareció en una página se me cerró el internet explorer se me cerró el internet explorer cuando le pregunté ¿con qué transmitía? ¿no? yo estaba preocupado con ese tema digo ¿cómo mierda puede ser? que vos querés firmar tu perra tu gato un cumpleaños y lo firmás por una calidad de mierda y esto firmando porno a la máxima a la máxima calidad vía web encima porque yo por chat que inclusive hay menos intermediarios se ve para la mierda ¿o no? de esos videos de Guantanara no se mintió de nada no se notaron ¿pero solo lo oí? ese el de la chachi te dejo el de Guantanara ese y la otra la chachi te dejo no se ve nada ¿pero cómo hacen esto para firmar? por usar el nuevo porto de comunicaciones que ahora es más accesible para el usuario común que el Firewall el Firewall es un puerto de comunicaciones que nace en el Pentium 3 popularizado en el Pentium 4 y optimizado ya en los procesadores actuales que alcanza la velocidad actual de 3 Gb sobre segundo de pico ¿no? esto permite obviamente la transmisión de video en calidad de VD en tiempo real la misma calidad que se usa obviamente o se usaba porque ellos tienen otra tecnología ahora ¿no? en la actividad del porno ahora bueno por lo menos nosotros hogareñamente ya podemos acceder a estas calidades cosas que antes no podíamos ¿no? inclusive en la actualidad ya podemos grabar en 3D si quisiera ¿hay cámaras puestas en 4D? es obvio pero bueno levanté la 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 no no es lo mismo te sale 10 pesos te sale un USB 24 pesos te sale un Fireware pero viene con fibra óptica el puerto de Fireware o cable de fuego obviamente es por fibra óptica ¿no? hay donde marca la diferencia el dispositivo y el puerto son caros ¿sí? obvio por la fibra óptica un madre con un solo puerto de Fireware debe andar en los ¿qué? ¿ahora ya? no faltan 10 un madre con un puerto de Fireware oscila los 150 a 170 dólares quiero más puerto de Fireware más arriba el costo ¿me explico? o sea no es un puertito así que vos venís y decís ay yo quiero Fireware yo en el puerto te tendrías que poner con el madre y lo ideal sería que el madre venga con el puerto porque hay pelotudos que le pueden poner una placa externa controladora externa se puede decir Fireware ¿no? este y no sirve ¿por qué no sirve? porque el madre no está apto para esa placa por algo no vino y los boludos se los ponen igual los PSI sí lo soporta el PSI el problema es el madre el micro la memoria la velocidad de los buses ¿no? y no es que yo lo uso o no lo uso no puse la placa y la placa ya tomó todos los recursos que le hace falta si la uso o no lo uso no importa y cuanto más puerto tiene más este recurso va a tomar ¿me explico o no? es como un hijo ¿viste? vos tenés un hijo tú te sacó los recursos no importa si lo uses ya te los sacó ¿me explico o no? ya está o sea una placa fuego es un hijo como lo tenés ahí y si no lo usás no importa ya te consumió hasta el 30% de la máquina y no van a poner una placa de esa para que la máquina le quede así ¿no? los discos rígidos son un caño ¿eh? no sé si no son más rápidos que el SATA ¿qué es lo que te digo? aunque hay SATA 3 es de 6 GB pero bueno ¿no? no soy externo de FIWARE de FIWARE ya hace la información les voy a poner el logo no lo están poniendo en francés ahí está el noguito del FIWARE poné FIWARE en el buscador de tu casa mirá se me cerró nunca vi un inclinador que se cierra tan rápido que viejo ese me pasó por matito ¿viste? muy castigo ahí tenemos ahí tenemos el logo FIWARE dale ¿viste? 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 acá está boludo y acá tenemos una notebook con 4 puertos USB ahí está el logo acá está el logo del FIWARE con el DB ¿no es cierto? en este caso es mini DB y el DB tradicional estos son conectores machos el cable por ahora sigue respetando que se entra en vivo en directo con buena defensa ya te estás quejando de ahora ¿no? terminó tu clase acá está el cable este es el el DB grande y este es el mini DB ¿no? el chiquitito cada uno va a entrar según corresponde a la interfaz ¿listo? ¿está todo? ¿en qué? igual está guardando en el todo la filmadora la filmadora la filmadora y se fueron todos ¿cuál? ¿bien? ese es el puerto acá hay unos fotitos por ahí la protección que hay este grandote va acá a la filmadora ¿no? y el cable chiquitito va acá y ya está conectado por FIWARE a 300 KB ¿entendiste? enchufan el todo en una filmadora y el otro allá indirectamente lo hacen